Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bolsonaro es un hombre de archiderecha que no cree en el calentamiento global, que no cree que hay que conservar el pulmón del planeta Tierra, que es el Amazonas, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que Lula da Silva ganó ayer con el 50.9% de los votos. Bolsonaro apenas obtuvo 49.1%. Esta fue la segunda vuelta. Entonces, gran afluencia de las urnas. Se escrutó el 100% de los votos porque en Brasil es un sistema electrónico, totalmente electrónico. Y dos horas después de que se cierran las urnas, la autoridad electoral ya puede decir quién ganó la elección. Ahora, esto es interesante porque estamos viendo un fenómeno de la... No sé si el término sea el correcto, pero sí es la izquierdización de América Latina. México tiene un presidente de izquierda, así sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de Morena. En Guatemala hay un presidente de derecha que es Alejandro Giammattei, que también dejará de gobernar el año 2024. En El Salvador, Nayib Bukele, también de derecha, hombre medio violentón. También su término acaba en el 24, aunque hay que empezar a pensar que Bukele tal vez quiera quedar mucho tiempo más. Honduras gobernado por una izquierdista, Xiomara Castro, su periodo es del 2022 al 26. Nicaragua con un dictador izquierdista, Daniel Ortega. La primera vez que fue presidente fue del 85 al 90. Llegó de regreso el 2007 y ya no se ha querido oír el señor. Todo supuestamente su mandato concluye en 2026, pero podemos tal vez pensar que va a concluir hasta el día que estire la pata a Daniel Ortega. En Costa Rica, gobierno de derecha, Rodrigo Chávez. En Panamá, también de centro derecha, Laurentino Cortizo. En la República Dominicana, gobierno de centro izquierda con Luis Abinader, cuyo mandato terminará en 24. Ometí decir que el presidente de Cortizo de Panamá gobernará hasta el año entrante únicamente. Y en Costa Rica, el presidente Chávez hasta el 2026. Tenemos que en Sudamérica y Colombia, Gustavo Petro, uno de los presidentes más jóvenes del mundo de izquierda, del 2022 al 26. En Ecuador hay un gobernante de derecha que es Guillermo Lazo, que gobernará hasta el 25. Venezuela, bueno, ya sabemos, ahí hay un infame dictador, Nicolás Maduro, que pues tampoco vemos que se vaya a querer ir. En Perú, Pedro Castillo, también de izquierda, que por más que tratan de tumbarlo, los diputados y la fiscalía del país no han podido con él todavía. Bolivia, el gobierno es de izquierda con Luis Arce para gobernar hasta el 25. En Chile, Gabriel Boric, también muy joven, del 2022 al 26, también de izquierda. De Argentina, Alberto Fernández, también de izquierda. Brasil, la ultraderecha que ya se va a ir, que es Jair Bolsonaro. Paraguay, Uruguay, también están gobernados por derechistas y así está el panorama. Pero, ¿regresa la izquierda a Latinoamérica cada vez más? ¿O no más estamos viendo ciertas llamaradas de petate, Alejandro? Pues muy probablemente sean llamaradas de petate, porque, digo, es muy interesante todo el recorrido que haces por el continente. Y lo que, la pregunta que surge es si realmente es una contienda entre la izquierda y la derecha. Es decir, si los electores se deciden por proyectos, a lo largo de este continuo, entre proyectos de izquierda y de derecha. Si la izquierda y la derecha siguen explicando algo. Si no, más bien la contienda puede ser entre los populismos autocráticos y el liberalismo, la democracia y el pluralismo. Eso sería interesante. O sea, ¿tú me estás diciendo que Lula no es demócrata y no es pluralista? Pues es lo que me estás diciendo. No, lo que yo te estoy diciendo es que ayer en Brasil, los brasileiros se disputaron entre dos muy malas opciones. Y pues al parecer ganó la menos peor. Bueno, no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, número uno. Es tu opinión muy particular. No, claro. Y que tú creas que ese llamarada de petate también es tu opinión. ¿Qué opinan los demás, Guillermo? Bueno, digamos que en la campaña Lula se manifestó por un modelo de centro izquierda, porque la diferencia de cuando gobernó las dos primeras veces a estas, pues han cambiado muchísimas cosas. No solo en términos sociales, ideológicos, también económicos y políticos. Y hay que considerar que Brasil es una potencia económica en Latinoamérica. La primera, la primera potencia. En esta reedición de su mandato, yo creo que vamos a ver un Lula más prudente. Vamos a ver a un Lula más maduro con esta... Bueno, madurísimo, porque llega al poder a los 77 años. Bueno, pero ya ves que luego la edad no es una referencia necesariamente. Ya ves lo que pasa en otros países, digamos como en México, por ejemplo. En todo caso, lo que yo creo que va a suceder es una opinión personal que vamos a ver un Lula más prudente, más maduro, más abierto hacia el exterior. Bien, pero esa llamarada de petate o no, esta constante elección recientemente de gobiernos de izquierda, no más diversión o no. En el caso de Brasil, no. No, yo digo el caso de Latinoamérica. No, sí, claro. En Latinoamérica, por supuesto que tenemos una contaminación gigantesca al respecto. Contaminación. A ver, José Luis. Bueno, pues ya son 11 gobiernos en América Latina que tienen este signo de izquierda o de centro izquierda. Me parece que en el caso de Brasil, que es la nota del día, más bien lo que triunfó fue el antipopulismo. Decía Felipe González, presidente español, vamos a llamarle de izquierda, que la madurez democrática se mide por la actitud del perdedor. Y en este caso, Bolsonaro ha decidido no declarar hasta antes de que empezara este programa. Y desde anoche no ha declarado, no ha reconocido su derrota, independientemente de que líderes de otros países, Macron de Francia, el presidente Biden de Estados Unidos y muchísimos de América Latina, si no es que todos los de centro izquierda, izquierda, ya felicitaron a Lula da Silva. O sea, que conoce países de centro izquierda o izquierda, tú no lo ves como llamarada de petate. No, no lo veo como llamarada de petate. En el caso inclusive de Lula hay que recordar que la primera vez que fue presidente hizo en su inicio una reforma de derecha, que fue la reforma al sistema de pensiones. Bien. Luzma. Oye, pues yo creo tampoco que no es una llamarada de petate, creo que sí se está volviendo una tendencia en Latinoamérica, pero también creo que en algunos países el tema del populismo ha tenido mucho que ver en las elecciones y que no necesariamente es socialismo o capitalismo, sino temas de moda, ¿no? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.